Hace algunos años tuve un sueño. Mi sueño era difundir superpoderes. Pero no estoy hablando de cualquier superpoder, sino de los más increíbles. Esperanza, amabilidad, felicidad y amistad. Mi nombre es Gino Tubaro y fabrico prótesis impresas en 3D. Las doy gratis para la gente que las necesita y no puede permitirse los modelos caros que hay por ahí. Hasta ahora entregamos más de 1500 prótesis a niños y adultos en más de 44 países. Pero todavía quiero difundir más superpoderes. Sumando impresoras 3D podríamos aumentar nuestra producción aún más. Supongo que al final difundir superpoderes no era tan solo un sueño. Deberían probarlo también. ¡Gracias! Gracias por ver el video.